Desde la Parroquia Virgen de Itatí, se invita a los interesados a participar de una peregrinación a Villa Cura Brochero, Córdoba, el 17 de agosto. El viaje, que tiene un valor de 6.000 pesos, incluye transportación, dos noches de alojamiento en Villa Cura Brochero y Carlos Paz, régimen de media pensión y seguro médico. El itinerario prevé visitas a las iglesias antiguas y donde están depositadas las reliquias del santo, además de los lugares donde vivió y pasó los últimos días de vida. La entrada al museo está incluida en el precio de la excursión, como así también la visita a la gruta de Nuestra Señora de Lourdes en Alta Gracia. El valor del tour puede pagarse en efectivo, en cuotas y también con tarjetas de crédito. Al pie de la pantalla se visualizan los números de contacto para mayores informes y reserva de lugares. ¡Gracias!